Vecinos de la calle Tabasco en la colonia Veracruz despertaron en la madrugada por el estruendo de la tierra que fue desprendida por una fuga de agua. Desde hace varios meses habían reportado un tubo de la Comisión Municipal de Agua Potable de Jalapa por una fuga, sin embargo en esta ocasión el tubo colapsó, alrededor de 11 viviendas fueron afectadas por el deslave que ocasionó el desperfecto en la red de agua potable, la cual apenas cuenta con 6 años de haberse colocado. Los vecinos despertaron a las 4 de la mañana por un fuerte ruido, media hora más tarde. Hubo otro estruendo que se llevó consigo árboles y tierra que se metieron a algunas casas o cayeron sobre algunos autos. Aunque reportaron desde la madrugada la afectación, los primeros en llegar fueron el heroico cuerpo de bomberos y la policía estatal. Después a las 9 de la mañana arribaron elementos de protección civil para los trabajos de limpieza. Los vecinos no cuentan con luz ni agua debido a las afectaciones del deslave. Pero deberá tener un mejor de la Comisión de Agua Potable.